Recibir dinero en efectivo no es ilegal, siempre y cuando esté documentado en el extracto del recibo de pago del empleado. Algunos empleadores pagan en efectivo para evitar pagar impuestos, lo que lo hace ilegal. Cuando el pago en efectivo no está incluido en la declaración de pago, hace que la declaración de ganancias sea inexacta, lo que conlleva multas de hasta 4.000 dólares por empleado por violar la sección 226 del Código Laboral de California. Si cree que su declaración de salarios es incorrecta, comuníquese con Rawal Law Group al 844-444-1400. Hemos ayudado a miles de empleados con sus reclamos salariales.